Esta iniciativa que se generó a principios de año tiene que ver con la posibilidad de generar espacios para artistas musicales que durante el año pasado, durante la cuarentena, no tuvieron la oportunidad de dar sus shows, sus espectáculos en vivo. Convocamos a la Asociación de Músicos, a Tímpano, para trabajar conjuntamente. Iniciamos una convocatoria para que la selección sea lo más transparente posible. Así que del primero al 15 de agosto se inscribieron 34 bandas, grupos y solistas que fueron seleccionados a través de un comité integrado por dos representantes de la legislatura y uno de tímpano. A la hora de la selección se tuvo en cuenta la trayectoria de cada uno de ellos, la calidad interpretativa y la posibilidad de dar respuesta a los requerimientos técnicos de cada una de esas bandas. La idea es que estén representados la mayor cantidad posible de géneros. Los solistas y bandas seleccionados fueron Silvia Lobos y Fabio Vallejos, Rossi González, Cauce, Lucas Meltersky, Mil Intentos, Gossia y el Triunión. Acá tenemos una variedad de folclore, rock, rap y una banda que hace un tributo a los Beatles. Gracias. 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 Gracias.